Música Que tus ojos empiezan, mueven la cabeza Danza tu duro, la mano arriba Sin una sola, la media vuelta Danza tu duro, no me canse ahora Que tus ojos empiezan, mueven la cabeza Danza tu duro, quien puede tomar La fuerza del mar que se mete por tu pena Los ambientes del sol